Diría, no una obra más. La obra de gas más importante que hicimos en todo el año en toda la ciudad de Comodoro, Río de Abia. Con más de 360 familias. Tener gas, la verdad que significa un montón de cosas. Es todo, es la diferencia. Los inviernos son muy duros, como todos sabemos ya. Y bueno, te cambia la calidad de vida. Cuando no teníamos gas, era de mucho trabajo. Puedes salir a buscar leña, cortar, buscar pales. Muy, muy, muy trabajoso fue. Ahora, bendito sea Dios, ya tenemos gas. Pero la verdad que es maravilloso. Cambió vida, la vida cambió totalmente. Muchas veces me pasó de que de estar justo al mediodía por empezar a cocinar, y que me di cuenta que no tenía más gas, tener que salir corriendo a abastecerse. Bueno, ni hablar del tiempo que te llevaba a calefaccionarte. Porque si te levantabas a las 6, tenés que levantarte a las 5 de la mañana para poder armar un desayuno y poder salir al colegio. No nos iríamos nunca de este barrio, jamás. Porque creo que todos los días hay algo nuevo. Todos los días hay algo nuevo, proyecto nuevo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video